Bien, vamos a hacer un pequeño tutorial para grabar CDs de música, de mp3 y de datos para grabar películas. Lo primero que vamos a hacer es descargarnos el programa, que en este caso vamos a utilizar un programa que es gratuito, se llama Puno Aquarius Free. Nos vemos en su página web, le damos a Download y Download. Yo en este caso ya lo tengo descargado, es instalado para hacer más rápido el vídeo y vamos a abrirlo. El programa es muy liviano, no pesa prácticamente nada y es muy rápido. Vamos a hacer un disco de música, un disco de audio. O sea, abrimos el programa, sale esta pantalla y nos vamos a CD de audio. Sale una ventanita y vamos a abrir la carpeta donde tengamos nuestra música y elegimos la música que queramos grabar. Tan fácil como arrastrarla a la pantalla de la grabadora. Ahora vamos a hacer un CD de ejemplo. Aquí podemos observar que viene ya con un CD de 80 minutos, que es el normal, el CD de 80 minutos, el estándar. Lo dejamos así. Y que viene el tiempo total de la pista. Tiempo total, bueno, de las pistas. Ahora mismo llevaríamos 15 minutos con 14 segundos. El tiempo libre es 64. Nos está indicando que todavía podemos meter más. Entonces vamos a hacer una selección para que veáis la diferencia. Vale, nos quedarían 14 minutos, más 3 canciones y 4 minutos. Luego la dejamos así, tampoco vamos a apurar mucho. Aquí en la velocidad, esta es la grabadora, la que vamos a utilizar, que normalmente todo el mundo tiene una. Vale, y la velocidad, que yo personalmente recomiendo que pongamos siempre el segundo. El máximo sería este, 32 aquí. Cada uno tendrá su velocidad, pues en el segundo. Ponemos el segundo y la damos a grabar. Ya tendríamos nuestro CD de audio normal. Vale, ahora vamos a hacer la prueba con un CD de MP3. Un disco de MP3. Vale, le pulsamos, abrimos el programa igual. Pulsamos sobre el CD de MP3. Y hacemos exactamente lo mismo. Ahora la diferencia es que ya no viene en minutos, viene en megas. Vale, si utilizamos un CD de 700 megas, bueno, podemos elegir el que queramos. Un CD de 700 megas, un DVD de 4,7 gigas. Lo que nosotros queramos. Vale, elegimos un CD de 700 megas, por ejemplo. Y elegimos los MP3. Como podéis observar, aquí ya vamos a meterlos todos. Los que tengamos aquí. Lo arrastramos. Y aquí nos indica que el tamaño que estamos utilizando ahora mismo con 66 canciones serían 329 megas. Con lo cual, nos quedaría todavía la mitad del disco para rellenar. Si quisieramos. ¿Vale? En caso de que yo diga más canciones, lo vamos a dejar así. Lo podríamos organizar también en carpetas. En fin, eso ya como que si éramos cada uno. Y en la velocidad, mi recomendación, como siempre, un poquito menos que el máximo. Y a grabar. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, vamos a probar. Ya tenemos nuestro disco de MP3. Ahora vamos a probar un disco de datos. Que sería para grabar las películas. ¿Vale? Vemos disco de datos. Se abre la misma pantalla. Y aquí ya viene por defecto un DVD. ¿Vale? Que es lo normal. Porque al igual que en el otro podemos elegir el CD que queramos. CD, DVD, DVD de doble capa. Pero si es para películas, un CD se va a quedar corto. Porque normalmente las películas ya ocupan un giga y algo como mínimo. ¿Vale? Nosotros vamos a ver. Vamos a meter una película para que veáis el ejemplo. Yo tengo una más que está ahora mismo. Igual. El mismo ejemplo. Arrastramos. Y ya tenemos la película aquí. Al igual que en el anterior, nos viene el espacio libre del disco. Serían tres gigas. Si tuviéramos tres películas más como esta, la podríamos incluir. Porque cabría. ¿Vale? La velocidad igual, un poquito menos. Y a grabar. Esperad unos 15 notillos. Y ya tendríamos nuestro DVD con nuestras películas. ¿Vale? Pues... En realidad, esto ha sido todo. Porque las demás opciones son un poquito más complejas. Y las vamos a dejar ahí. Un saludo. Y si no necesitáis algo más, poned un comentario aquí en Youtube. Hasta luego. Hasta luego.